¿Han visto eso? Ahora dejan entrar a cualquiera al colegio. Aquí los chicos pueden ser un poco pesados. Ya me di cuenta. Él acabamos de ver con tu ex. Sí, está ahí con David. Y no sé, yo amiga pondría ojito a... No se preocupen, chicas. Lo tengo todo controlado con esa chiquita. No entiendo. Voy a hacer mi buena acción del día. Voy a poner la basura en su lugar. Hoy es el día. Hoy es el gran día. Ojalá Marianita se dé cuenta del esfuerzo que tenemos que hacer para que ingrese en ese colegio. Por supuesto, amor. Si está muy ilusionada. A mí no me importa que esté ilusionada. Me importan las buenas notas. Si ella tiene un buen promedio, entonces puede ingresar a una buena universidad. De eso se trata. Ay, amor. Pero tampoco hay que presionarla tanto. ¿Sabes la cantidad de cemento que he tenido que vender por esto? Y para qué entre la universidad ni te imaginas. Tranquilo. Te va a subir la presión. Hola, mami. Hola. Hola, papi. ¿Ya estoy lista? ¿Ya me voy? ¿Ya? No, no, no. Toma algo. Ven, ven, ven. ¿Qué es esto? Por mala leche, por lo menos. Ya. Ya está. Chao, papi. Chao, corazón. Mami, corre. ¿Han visto eso? Ahora dejan entrar a cualquiera al colegio. Ya. Que te vaya muy bien. Que hagas muchas amigas. De hecho, mamá, más bien ahora quiere decirte que me da roche. ¿Roché qué? No, hijita. Quiero ver en qué salón estudia. Vamos, mamá. Ay, qué pesada. Ya, ya, ya. Me voy, me voy, me voy. Que te vaya bien. Buenos días. Por favor, alumnos, tomen asiento. Tengo el gusto de presentar a una nueva estudiante. Su nombre es Mariana Sánchez. Y desde hoy va a ser su compañera. Mariana, welcome. Take a seat. Where are you, Miss? Over there. Siéntate aquí. Visay, Carla, es a good place. Here is mine. Yes, very good. Muy bien. Bienvenida, señorita. Eso es todo. Con permiso. Okay, goodbye. Continue, class. Class. Attention. The free lesson is better to be. Mariana. Hola. ¿Tendrás algo de tomar por ahí? No, no tengo. Más bien, gracias por darme sitio en la clase. No te preocupes. Ya sabes que en mí tienes un amigo. Gracias. Más bien, te quería pedir un favor. ¿Tú crees que puedes ir al kiosco a comprarme una botella con agua? Agua. Sí, claro. Ya, monstruo. Eh, pero te pago después. Lo que pasa es que he olvidado mi monedera. Ay, siempre me olvido de todo. Sí, no te preocupes. Ya, voy a estar en la dirección. Me buscas. Ya, gracias. Y si no me pago, me quedo sin un centavo para regresar a la casa. Hola. Tú eres nueva de aquí, ¿no? Sí. Me estoy yendo a comprar, disculpe. Pero, ¿por qué tanto apuro? No le das caso a este tarado. Mejor quédate conmigo. Gracias, pero lo estoy yendo a comprar, de verdad. Bueno, ¿te acompaño? No, necesito que me acompañen, gracias. Dije que te acompaño. Mira, la verdad es que... Hola. Tú eres... Creo que llevamos una clase juntos, ¿no? ¿Juntos? Sí. ¿No te acuerdas? Ah, ya me acordé. Sí, claro. Y tú estabas en la matrícula, ¿no? Ya. Bueno, me voy. Ya hablamos. Amiga, cuéntalo. ¿Qué pasa con ese alien? ¿Quién? ¿Qué alien? Ay, eso se llama, ¿no? Se llama Mariana. ¿Vas a estar en el grupo? ¿Por? Porque la acabamos de ver con tu ex. Sí, está ahí con David. Y no sé, yo, amiga, pondría ojito. No se preocupen, chicas. Lo tengo todo controlado con esa chiquita. No entiendo. Voy a hacer mi buena acción del día. Voy a poner la basura en su lugar. ¿Qué, entonces no va a estar en el grupo? Está loca. Esa tarada va a saber quién soy. La vamos a eliminar en un guón. ¿No vieron que vino en combi? Sí, es una loser total. Muy duro.